Muchas gracias doctora Diana Ángel, directora del Instituto de Estudios del Ministerio Público. Un saludo muy especial para el doctor Carlos Alfonso Negret, defensor del pueblo y socio inigualable de todas estas batallas que hemos dado con el Ministerio Público en estos años cuando ya estamos en la recta final de nuestras sesiones. Como ustedes saben, el doctor Negret está a un mes de entregar su cargo y deja una estela impresionante en términos de ejecutorias, de trabajo por los territorios y por supuesto de defensa de los derechos de los colombianos. Quiero saludar también al doctor Jesualdo, presidente de FENALPER, quien en los meses que lleva al frente de la Federación ha mostrado también una voluntad inquebrantable de hacer de este Ministerio Público una unidad muy sólida de la defensa de los derechos de los colombianos. La celebración de los 25 años del Instituto es no sólo la ratificación de lo que consagró la Constitución del 91 alrededor de quienes representamos los intereses de la sociedad. Cuando nosotros diseñamos esa arquitectura constitucional en el año 91, éramos consecuentes no sólo con el espíritu del constituyente, con el proceso mismo participativo, ciudadano, de la base popular, como fue lo que dio origen a la Constitución del 91, sino al papel que en todo ese equilibrio de poderes debía desempeñar el Ministerio Público. Y por eso se diseñó de esa manera la Defensoría, que nació precisamente con la Constitución del 91. Por eso se independizó la Procuraduría del Poder Ejecutivo en la designación misma del Procurador, lo que tiene una explicación clarísima en relación con la defensa de los intereses de la sociedad, que no muchas veces coincide con la defensa de los intereses del Poder Ejecutivo. Y esa fue la razón de ser ese artículo constitucional. Y por supuesto de todo el andamiaje que en términos de la personería queremos seguir construyendo, donde ha habido indiscutiblemente debilidades en términos de trabajar como una sola unidad, pero que hemos estado tratando de enmendar a lo largo de estos años, particularmente en estos últimos meses, desde que el doctor Jesualdo es presidente de la Federación Nacional de Personeros. Y hemos puesto el Instituto de nuevo al servicio de esa cohesión grande que tiene el Ministerio Público en Colombia, como una institución además absolutamente subgénero en los modelos de defensa del interés público y de la sociedad en América Latina y a nivel global. Que la protección de la defensa de los derechos fundamentales, que es la esencia del espíritu constituyente, y de la Constitución del 91 es lo que constituye nuestro código en ético, y ha sido precisamente la pauta fundamental de acción de las tres instituciones. Eso lo quiero destacar. Como igualmente el referente ético en materia de la función pública, marcó la misma Constitución, porque al entregarle como espina dorsal del proceso constituyente y de la Carta del 91, la dignidad humana de la cual se derivan los derechos fundamentales de los ciudadanos, y ese es el postulado ético que gobierna la acción de los funcionarios públicos, se estaba claramente marcando una directriz que es irrenunciable para quienes estamos en el servicio público. Y de ahí se derivan todas las acciones que hemos tenido precisamente en la lucha contra la corrupción, precisamente derivadas de ese compromiso ético. El Ministerio Público tenga este espacio tan importante dedicado a la academia, a la seriedad que representa la academia, al polo a tierra, que representa no solo el conocimiento teórico, sino el conocimiento práctico, estado de los desafíos que tiene un país como Colombia, de los desafíos que tiene la enseñanza del servicio público, es fundamental acompañando precisamente todos estos derroteros señalados por el Instituto, que bajo la mano bastante diestra de la doctora Diana Dajer, en los últimos meses han llevado de nuevo al Instituto a reverdecer, a revivirizarse, y a hacer indiscutiblemente un faro en los términos de capacitación y educación para los funcionarios públicos. Por eso es tan importante esa mezcla en donde se integra la academia, el servicio público y la ciudadanía. ¿Por qué es la ciudadanía la que está detrás de todo esto? Uno entiende los derechos fundamentales como la conexión precisamente que llevan a la condición de ciudadanía, por una parte, y por el otro lado, el servicio público, siempre en función de la defensa de sus derechos y con la camiseta muy bien puesta de la ciudadanía. Esa es la razón de ser de nosotros como institución. Y pensar en que tenemos el privilegio de gozar de este espacio de orden académico, insisto y subrayo, de conocimiento práctico de lo que debe ser el Estado, pues representa un gran desafío. Todas las investigaciones científicas, económicas, políticas, históricas, que ha hecho este Instituto dan fe precisamente a ese derrotero. Siempre gobernados por el interés y por el beneficio público. Por eso celebrar 25 años del Instituto es celebrar el espíritu de la Constitución del 91 que va a cumplir precisamente 30 años, el año entrado. El Instituto no se entiende sino en el marco de lo que fue el proceso constituyente de 1991 y la esencia de lo que representa este Ministerio Público, de lo que representa la educación de los servidores públicos, la garantía de los derechos y lo que es hoy nuestro gran desafío, agudizado por toda la crisis que ha traído a la pandemia, de innovar, de transformar, de modernizar, sobre todo en los temas de gestión del conflicto. Algo que es indiscutiblemente el desafío de esta nueva generación que se acerca al servicio público a mostrarle nuevos caminos al país, que está interpretando esta realidad histórica de Colombia de una forma distinta y que lo hace precisamente con el ánimo de acudir a las herramientas de la tecnología, de virtualizar estos procesos para seguir prestando sus servicios, fortaleciendo siempre el servicio público y el interés público. Porque hablar de innovación pública y de transformación es hoy el derrotero principal como lo hemos definido en el Consejo Académico del Instituto de Estudios en el Ministerio Público. Y eso predicado de la capacidad de los funcionarios públicos para caminar por esos senderos de la modernización. Por eso el Instituto y esos logros se van a mencionar posteriormente. Ha sido el líder en todas estas capacitaciones, certificaciones, investigaciones, publicaciones. Cada vez que se publica, les confieso una edición nueva de la Constitución que siempre se agote, siempre tratamos de poner elementos novedosos que tengan que ver con su historia, con sus características, con sus fortalezas. A mí particularmente en estos tres años y medio, yo como procurador, me produjo un gran orgullo y veo hoy la justificación de la existencia del Instituto. Una unidad además caracterizada por la excelencia en la gestión del conocimiento de estos procesos que se están llevando a cabo para modernizar, por supuesto, nuestra entidad, todo el Ministerio Público y el sector público en general. Por eso nuestra preocupación en los últimos meses en los consejos académicos ha sido identificar esas oportunidades de mejora a través de la experimentación, a través de lo que se ha demostrado que funciona. No con más especulación en relación con herramientas analíticas tradicionales, que unas dieron resultado, otras no, pero siempre basados de aquí en adelante en la evidencia. Y por eso hemos insistido tanto en la importancia de sus laboratorios de innovación como uno de los proyectos esenciales de lo que debe ser el Instituto de Estudios del Ministerio Público, del futuro que ya lo es, además, en el presente. Involucramiento a la academia en la gestión de lo público, con ese espíritu de modernidad, es lo que de aquí en adelante va a individualizar las tareas de nuestro Instituto. Por eso, en el marco del Laboratorio de Innovación, dos proyectos que vale la pena mencionar que ya se enunciarán. Uno que tiene que ver con el fomento de la transparencia, en función de las nuevas herramientas analíticas que se han creado al interior de la Procuraduría, con los recursos de modernización del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, y que implica, pues, incrementar la fortaleza del reporte del Índice de Transparencia Activa y Acceso a la Información, las políticas de acceso y de transparencia, que son fundamentales en el caso de tantos sujetos obligados dentro de la Administración Pública. Y lo segundo, que ha sido una batalla que hemos dado también conjuntamente con el señor Defensor del Pueblo, y que se dio particularmente en el caso de esa situación de apatridia, de tantos bebés nacidos en Colombia, que no tenían, lamentablemente, algo tan elemental como es la nacionalidad y la pertenencia a este territorio que debían hacer esos bebés, y con esa batalla que vimos conjuntamente con el Defensor, puede solucionar ese problema. Y eso lo digo porque el segundo proyecto tiene que ver con la empatía de los servidores públicos a la población migrante. La migración, uno de esos hechos que llegó para quedarse en nuestras realidades, y que tiene que ser internalizado, que tiene que ser gestionado y, por supuesto, solucionado. Quiero destacar aquí también, antes de terminar, la alianza que ha creado el Instituto por cuenta de su directora con el laboratorio People in Government de la Universidad de Oxford. Quiero saludar muy especialmente a la doctora Margarita Gómez, directora del laboratorio de la Universidad de Oxford, que nos acompaña precisamente en este espacio para hablar sobre innovación en la educación a los servidores públicos. Muchas gracias, doctora Margarita, porque esto tiene que ver profundamente con la ética, con esa ética que ha caracterizado, por lo menos, nuestras investigaciones y nuestras acciones, no solo por la preocupación permanente de transmitir ese mensaje por las instituciones que hemos hecho, por una columna semanal que se publica en el diario El Nuevo Siglo, en donde han sido protagonistas todos los miembros de nuestras redes de ética pública que hemos fomentado precisamente a través del Instituto, bajo la coordinación de la doctora Alejandra Fierro. Porque fortalecer la ética es fortalecer lo público, porque fortalecer la ética es también fortalecer el compromiso que tiene el sector privado, que a veces ha sido como un convidado de piedra en todas estas batallas de la ética pública que tenemos que seguir dando. Es lo único, en últimas, va a implicar fortalecer la confianza y la legitimidad del Estado al tener mejores respuestas, siempre derivadas de postulados llenos de principios y valores que son los que caracterizan la defensa. De tal manera, hay una característica esencial de lo que debe ser la educación y la capacitación de los servidores públicos hacia él. Termino simplemente destacando eso, esa labor sagrada que constituye la capacitación de los funcionarios, no solo de la Procuraduría, de la Defensoría, ahora nuestra conexión a nivel territorial con los personeros. Y ahí quiero, doctor Jesús Aldo, y también se lo voy a pedir al doctor Negrede, en estas semanas que le queda un gran compromiso con un proyecto que fue el resultado de una consulta ciudadana sobre la justicia que hizo la Procuraduría durante los últimos seis meses, que está focalizada en el único punto que quedó suelto en el marco de la arquitectura constitucional del 91, y que no requiere reforma constitucional. Y es un proyecto de acceso a la justicia. La necesidad de multiplicar nuestra presencia en los territorios, abajo, en la base de la pirámide, como lo hemos mencionado muchas veces, invirtiendo esa lógica que se ha dado y que ha frustrado tantos proyectos de reforma judicial, como si a los ciudadanos les importara lo que pasara en la justicia, y no en la satisfacción diaria de sus necesidades insatisfechas desde el punto de vista público. Por eso es tan importante, y este va a ser un propósito también del Instituto, acompañar ese proyecto que vamos a llevar al Congreso una vez se logren más consensos de los que ya tenemos, porque intervinieron en esa consulta más de 9.000 personas, 100 facultades de Derecho, 500 profesores, miles de estudiantes, ciudadanía rasa en las regiones, porque nos recorrimos el 85% del territorio nacional buscando esos consensos. Hay imagen y semejanza de lo que ha hecho el señor Defensor del Pueblo con la bandera de la defensa de los derechos de las minorías, como ha sido nuestra más importante tarea como Procuraduría y Defensoría, particularmente en lo que tiene que ver con esa tragedia, el asesinato y la estigmatización de los líderes sociales en Colombia. Por eso, señor Defensor, permítame que yo no es que quiera comenzar a decirle que lo tenemos que despedir, pero agotándose su gestión, yo quiero resaltar todo lo que usted deja como legado del Frente de la Defensoría del Pueblo. Sabe que le produce orgullo a los colombianos haber tenido un defensor de su talla y lo vamos a extrañar muchísimo. Y ojalá los dos podamos, más adelante, cuando yo salga a esta institución, seguir activos en estas batallas por la ciudadanía, por la defensa del interés público, por un servicio público que esté en manos, que crea que nuestra tarea fundamental es defender los derechos de los más vulnerables, más en esta situación de pandemia y de crisis, como todos lo sabemos. Yo quiero terminar simplemente, destacar todo lo que se ha logrado desde el punto de vista técnico, que ya habrá oportunidad de comentarlo por la directora y las autoridades del instituto, pero que nos ha llevado más que nunca, en este momento, a cerrar definitivamente esta gran unidad, esta gran cohesión, entre la Procuraduría, la Defensoría y nuestros personeros. Con los personeros es mucho lo que tenemos que hacer todavía, porque es algo, pero estamos comprometidos a hacerlo. Usted lo sabe y no sabe cuánto le agradecemos lo que ha sido su presencia, su compromiso en estas reuniones, ya tantas que hemos tenido en los últimos meses. Por eso ese trabajo articulado lo que le va a dar definitivamente no solo a la independencia del Ministerio Público, es fundamental. El Ministerio Público es autónomo, institucionalmente. No le rinde cuenta sino a la ciudadanía. Y de aquí en adelante, la defensa de los derechos fundamentales va a depender precisamente de que sigamos las tres instituciones en todos los niveles territoriales más cohesionados que nunca. Estos 25 años son el primer capítulo, lo que tiene que ser más adelante. Si la Procuraduría cumple 190 años y la Defensoría va a cumplir 30, por supuesto necesitamos tiempo para seguir consolidando esta institución que es tan importante para la estabilidad democrática de este país. Que la capacitación de los funcionarios públicos, la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la ética pública derivada, insisto y repito, de la dignidad humana, al cual quedó consagrada en la Constitución de 91, siga siendo nuestro nombre. A nivel nacional y por supuesto en los territorios. Es donde se ve más la injusticia, la vulneración de derechos y por ende la necesidad existe mucho más allá que acá. Esto lo tuvo claro el Defensor del Pueblo y lo ha tenido claro la Procuraduría. Por eso es tan importante sigamos cerrando filas y que vengan muchos más años y larga vida al Instituto de Estudios del Ministerio Público. Muchísimas gracias y muchos éxitos en esta jornada.